Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Si la quieren escuchar completa los invito este sabadito Este y todos los sábados pues Desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche A las hamburguesas George que están por allá por el Peri Por donde era Plaza del Sol, la hora es Fashion, ¿no? Y pues para echar unas rolitas, ¿qué les parece? Los invito y pues también los invito a compartir este videito Para que se vea haciendo un poquito de ruido ¿Qué más? Que le den like a Luis Espinosa Música Ahí están algunos foticos sabrosos Para empezar a hacer ruido con mi música Esperemos que les guste Y les digo si lo quieren escuchar completa pues Chequense Dense la vuelta el sábado También va a haber serenatas, ¿eh? El fin de semana va a subir un video con mi canalito Caida Espinosa Y para las serenatas del 14 de febrero Los enamorados y no tan enamorados También hay canciones tristes, ¿eh? Tipo la de después Bien, pues los invito a que se queden El fin de semana también va a haber videos nuevos Procuma de Gardenias Que me estaban pidiendo Ahora acústica Y... Me voy, creo también Me estaban pidiendo, me voy No, la de Jesse y yo Y de otro cuate que canta Vinci de otro vato, ¿eh? Bueno, pues Suscríbanse Y... Chequense Facebook Luis Espinosa Música ¡Auch! ¡Rollis! ¡Rollis!